Marea verde frente a marea roja. Hablamos del duelo Inter-Murcia. El partido de mayor temperatura en el fútbol sala nacional abrió la temporada con victoria para los murcianos 3-5 en Alcalá y 6-8 en el global, que les vale para ser supercampeones de España. La clave, cometer menos errores. Sí, al final dos equipos de tanto nivel, al final las cosas se deciden por pequeños detalles. Hoy hemos tenido la fortuna de que cayese de nuestro lado, muy contento, pero esto acaba de empezar, queda mucho camino por recorrer y vamos a seguir con la misma gana de trabajar. No, bueno, injusto no. Es a dos partidos y como te he dicho antes, estos partidos el que menos errores tenga es el que lo va a ganar. Desgraciadamente ha sido para nosotros, pero bueno, el Pozo ha jugado muchísimas finales y todas las ha perdido. Y bueno, alguna tenía que ganar y desgraciadamente ha sido aquí con nuestra gente, con nuestra afición y ha sido la verdad que un palo duro para todo el equipo. Para Palo, el de Rafa Rato como portero jugador con 3-4 en el marcador, o la actuación de Miguelín con sus tres goles, que les sirve para desquitarse de las dos finales perdidas la pasada campaña. La vendetta se sirvió en plato frío en el pabellón de Inter. A mí no me gusta hablar de venganza porque es muy feo, pero está claro que cuando te ganan dos finales el año pasado, tanto la Copa de España como la Liga nos ganaron y nos toló mucho, pues bueno, empieza la siguiente temporada, el siguiente título de disputa encima contra ellos, pues evidentemente quien no tenga más ganas es que no tiene sangre en la vena. Nosotros tenemos sangre y hemos demostrado que queríamos y así ha sido. La sangre y raza de los dos equipos se vio en la intensidad, en la máxima emoción, llegando hasta la prórroga. E incluso el clásico impactó en los nuevos, nada más aterrizar. El clásico es el clásico y yo lo conocí rápido, los dos primeros partidos ahí en España ya son clásicos, entonces entendí muy bien lo que es, pero jugar partidos así es la cosa más bonita que hay. Para cosa linda, empezar ganando un título. Murcia ha abierto la veda, pero Inter tiene hambre, se avecina futbol sala, se avecina puro espectáculo. Gracias por ver el video.